¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por las pinturas de Wild, links en la descripción. Llevo desde el año pasado pintando y compartiendo mis pinturas y ya tengo tantas que es que literalmente no tengo dónde colgarlas y por eso empecé a venderlas en Instagram. Los precios tienen en cuenta los materiales y las horas dedicadas y son de lo más bajos que pueden ponerse ahora. Al menos ahora que hay tantos por vender, en adelante es probable que cambien, así que aprovechad para llevaros algo de arte a buen precio. Ahora, pinturas de estas como de 30x40, hablando de proporciones, son a partir de 60 dólares. Pinturas de 40x40 como estas a partir de 90 dólares y pinturas de 60x90 como estas a partir de 120 dólares. Hay pinturas de 30x40 de las que habéis visto al principio que no son 3D, es decir, no tienen un marco por así decirlo, son simplemente un lienzo. Así que esas estarían en un precio más bajo. Simplemente habría que hablarlas porque no todas requieren al mismo tiempo, esfuerzo y material. Así que, pues eso, esos son los precios por encima. Y podéis contactarme directamente para hablar de estos en Instagram, en mi Instagram de arte, en wildeartist o en mi correo electrónico de wildeartist.com. Si os interesa, echadle un vistazo abajo en la descripción y seguidme en Insta para ver todas las pinturas además de las nuevas que vaya subiendo. Links en la descripción. Bendiciones Gambito, Starrot. Me extraña que Bungie no haya arreglado esto todavía. Me entré de esto hace unos días y es en plan tenía pensado hacer un vídeo, pero ya veis que he subido un millón, es en plan quería subir otros antes. El caso es que alucino con que no hayan arreglado esto, os explico. Aparentemente todas las armas de vacío pueden beneficiarse de esto y Black Talon, la espada exótica que te permite disparar de este modo, con los ataques frontales. Es una de las mejores porque te devuelve munición con los ataques ligeros, con casi prácticamente todos los golpes. Además, también de que el ataque heavy este hace adelante es un ataque muy potente a la hora de causar daño para jefes y demás. Ahora, el paquete de munición que te dan estas cajas, como veréis ahora, os dará alrededor de 11 de munición, más o menos, dependiendo quizás de los modificadores, pero me parece que este paquete siempre da lo mismo. El caso es que veréis que ahora me sueltan un paquete de lila, es decir, un paquete de munición pesada cualquiera en el suelo, y la aumenta en casi la mitad del cargador. O sea, es que es impresionante, ahora lo veréis. El caso es que esto nos permite arrasar con la espada, ¿vale?, en gambito y básicamente fundir a los jefes. Si veis a gente que está utilizando armas de vacío, probablemente sea por eso y si no, en cualquier caso se están beneficiando de esto, porque como os digo, todas las armas de vacío funcionan, ¿vale? No solo esta espada exótica, por ejemplo, guillotina, la otra espada de vacío también funcionaría, es legendaria. A otra serie de armas de vacío también, seguramente cañón, atracción, debería funcionar con esto, ¿vale? Y bueno, como veis, el ataque ligero no está nada mal y ahora al pillar el paquete me da 23 de munición de espada, ¿vale? Con lo que ya puedo hacer un buen de daño al jefe y como os digo, cualquier paquetito de estos ya me carga la munición. Solo con que me suelten dos ya tengo casi toda la munición de la espada y con tres ya está al completo, ¿vale? Eso me permite limpiar a las magas en la fase de daño súper rápido de un par de ataques ligeros, de esos que además consumen muy poca energía y luego por otra parte fundir al jefe también, ahora lo veréis. Ahora pillo otro brick, tengo 52 de munición ahora mismo y acabamos de empezar con el jefe, ¿sabes? O sea, ahora pillaré más de los paquetes que te van dando por ahí. Tengo otro brick de munición ahí enfrente, así que puedo vaciar ahí 20 y pico de munición rápidamente, pillar el brick, vuelvo a cargar, flipad, ahí está, 59 de munición ahora. Puedo usar la munición para las magas también porque me sobra la munición. Puedo usar la munición para lo que me dé la gana. Ahí hay otro paquete de munición cargando. ¿Sabes? No hay tiempo, vamos a fundir al jefe. Es en plan, es increíble, ¿vale? Y la verdad es muy divertido. O sea, es una pena no por Gambito, porque ¿qué quieres que haga? O sea, Gambito ni siquiera es mencionado por Bundy, ya ni siquiera hablan de Gambito. Así que ¿qué quieres que te diga? Cuando lo arreglen bien, pero por ahora puedes aprovecharlo. Es bastante más divertido con algo más de pesada. De hecho, creo que Bungie igual podría aprender de este bug, ¿vale? Porque la comunidad en general lo ha disfrutado. Y Dios mío, estaba cerca ahí de otro equipo. Estaba cerca, pero nosotros somos más rápidos, ¿vale? Conocemos los glitches del juego. Dicho es, bendiciones. Espero que os haya gustado el vídeo, si os haya servido de ayuda. Dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saber. Ves a verlo. Adiós. ¡Gracias! Adiós. Amén.